Los ingleses, como los Estados Unidos, han empezado a sacar la vieja confiable ante los escándalos que han empezado a padecer por el tema del coronavirus. Y es que allá en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha sufrido de fuertes escándalos, de muchos cuestionamientos, incluso al interior del propio gobierno, porque se ha revelado que en medio de las fuertes cuarentenas que estableció el propio Boris Johnson por la pandemia en el 2020, en donde incluso era ilegal reunirse, hacer fiestas, pachangas, etcétera, él estuvo atendiendo a varias reuniones y fiestas. Y esto la verdad es que pues ha generado que los niveles de popularidad de Boris Johnson se desplomen y bueno, ya haya la intención clara y evidente de que renuncie. Y entonces los ingleses, como los gringos, como Biden, que también está en una situación muy parecida, pues están inventando otra vez una guerra con Rusia, o bueno, están inventando la guerra con Rusia allá en Ucrania. Y bueno, Boris Johnson, de una manera así espectacular, ya dice que va a viajar a Ucrania precisamente para apoyar a los pobres ucranianos de los malditos rusos que los quieren invadir, ¿no? Intentando lanzar un distractor, una cortina de humo, para que los ingleses se olviden de todos estos polémicas. Bueno, este tema nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Pues nuevamente la Gran Bretaña, la OTAN, Estados Unidos, esta alianza extraña y perversa que tiene la Unión Europea y la OTAN en contra de Rusia, tomando como pretexto una hipotética invasión a Ucrania, pues con ella los aliados occidentales intentan desviar la atención de sus propios problemas políticos internos. Y es que Boris Johnson, quien en este momento están en el Parlamento Británico decidiendo si lo mantienen a la cabeza del gobierno británico o lo despiden, lo corren por borracho y además por mentiroso, porque recordaremos que mientras prohibió las fiestas y prohibió reuniones en el contexto del COVID-19 en todo el Reino Unido, pues él se aventaba un buen danzón y lo traen pues literal en jaque. Y bueno, pues la vieja confiable es un conflicto, potenciar un conflicto y luego dedicarse a resolver y hacer el héroe de dicho conflicto o hacer parte de la supuesta solución de un conflicto que están atizando durísimo en Occidente. Me refiero a lo que hace Johnson, quien acusa a Vladimir Putin de apuntar con una pistola en la cabeza de Ucrania y pedir el repliegue de tropas rusas. El primer ministro del Reino Unido, dice el titular del diario El País, se aleja del escándalo de las fiestas prohibidas y viaja a Kiev, la capital de Ucrania, que acoge a una oleada de visitas de líderes de la OTAN para visibilizar su apoyo. Vladimir Putin, por su parte, dice el mismo encabezado del mismo diario, Putin acusa a Estados Unidos de ignorar sus principales demandas en la crisis de Ucrania y amenaza que Kiev, al amenazar a Rusia, pone en peligro su propia integridad. Boris Johnson viajó, se encontró con Volodymyr Zelensky, el comediante, el actor cómico, que lo hicieron presidente de Ucrania y que prácticamente se ha valido también del conflicto con Rusia, el conflicto hipotético con Rusia, pues para posicionarse políticamente en Ucrania porque sus niveles de aprobación son muy bajos en un contexto, Nacho, en el cual la corrupción, la tasa de desempleo a la alza, la inflación a la alza, el mal manejo de la pandemia que tuvo Ucrania, pues han hecho que también se recurra a la vieja confiable, y la vieja confiable, como decía George Orwell, en este libro icónico, 1984, crea un enemigo común al exterior para lograr cohesión al interior. Y entonces, tanto Volodymyr Zelensky como Boris Johnson, moralmente derrotados, pero haciendo su luchita por aparentar verse democráticos, para aparentar verse pacificadores, y para disuadir a Rusia, decíamos de una hipotética invasión a Ucrania, que como sabrás, pues se reunieron en el Consejo de Seguridad de última hora para analizar el tema de Ucrania, y pues el gesto de Boris Johnson es viajar a Ucrania, desviar la atención en el Reino Unido de sus propios problemas, y por su parte, decirle a Rusia, Rusia aquí estamos nosotros para ganar apoyo interno. Y además, agrega este señor, no dudo de lo que Putin está tratando de lograr, apuntando con una pistola a la cabeza de Ucrania, está intimidándola para que cambiemos la arquitectura de la seguridad europea. Esto dice Boris Johnson de Vladimir Putin, y dice que justamente va a fortalecer la cooperación en materia de defensa con Ucrania. Se refiere a envíos de armas que Reino Unido ha prometido a Ucrania, y también una nueva inyección de unos 106 millones de euros, unos 110 o 112 millones de dólares, para programas de buena gobernanza. Además, también, la visita de Johnson es solo parte de una intensa oleada diplomática con destino a Kiev, que líderes de la OTAN han estado realizando, supuestamente mostrando su músculo, y tratando de disuadir a Rusia. Pero la cosa es muy sencilla, estimado Nacho. La cosa es que, francamente, la OTAN no tiene cara, ni va a tener cara. Primero, para amenazar a Rusia. Y segundo, si se desatara una guerra, no tendría cara para culpar a Rusia, pues la han estado cercando, la han estado provocando, y cuando Rusia ha intentado negociar, le dicen no a todas las exigencias de Rusia. Dime tú, ¿qué otra forma más eficiente de desatar un conflicto hay? Presionar, humillar, presionar, supuestamente exhibir, y cuando la contraparte te pide también, pues, las condiciones en las que está dispuesta a ceder en tus exigencias, le dices no a todo lo que te pide, y le intentas imponer. Bueno, pues, si bien hoy Boris Johnson estuvo prácticamente de visita por Ucrania en estos días, pues también viene Volodymyr Selemsky recibiendo al primer ministro de Holanda, a Mark Rutte, también de la derecha, bastante represor, por cierto. Y también se espera en Ucrania la visita de Recep Tayyip Erdogan, el presidente vitalicio casi casi de Turquía, quien había estado también manejándose con ciertos equilibrios con Rusia, pero que de pronto, pues, es muy pragmático, y por un momento juega con Rusia y por otro lado juega con Occidente, de tal suerte que, bueno, intentan mostrar músculo. Por otro lado, también el presidente de Polonia está viéndose con Vladimir Putin para su primer ministro, Maurice Morawiecki, también fue a externarle su apoyo a Kiev, a Ucrania, y bueno, Ucrania ha estado agradeciendo el apoyo masivo, diplomático, que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte le han estado dando. Es justamente en ese contexto en donde Boris Johnson se sube, se suma, y dice, vamos a desviar un poco la tensión que se me está cargando en mi país para recurrir a la vieja confiable. Potenciamos, por lo menos mediáticamente, el conflicto entre Ucrania y Rusia, lo movemos en el Consejo de Seguridad, y aparecemos nosotros junto con los estadounidenses y los canadienses como los héroes de la película. Nacho, hasta aquí mi análisis geopolítico. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.